Hoy en Crónicas de Impacto Las sorprendentes historias de lucha y superación de los protagonistas del hit del momento Empezamos escuchando esta canción, subo mi volumen, por favor ¡Qué rico! Con música empezamos porque es el hit del momento Y detrás de los personajes que lo han hecho un boom hay historias de lucha El ingeniero bailarín nunca tuvo un padre, salió adelante solo Ahora nomás en esta pandemia ha perdido a su querida tía, a la mujer que lo crió mientras su madre trabajaba Sin embargo, siguió luchando por sus sueños Explosión de Iquitos, tiene 23 años viviendo de la música en el Perú, un verdadero logro Adriana Palacios, nuestra nueva reportera, consiguió hablar con ellos en esta exclusiva Que es la última entrevista donde revelan todos sus secretos Adelante con esta primera Crónica de Impacto Y subo el volumen y optimismo ¡Gracias! 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 La canción que suena en el país, la que arrasa y que llegó a la fama casi por casualidad. Muchulú que lanzó el tren en TikTok y varios empezaron a repostear, a hacer la misma coreografía y a compartir la música. Así como Explosión de Iquitos lanzaría también a la fama al ingeniero más famoso del momento. Hoy en Crónicas de Impacto, las historias detrás del boom, cómo vencieron sus miedos y lucharon con alma, corazón y vida para alcanzar sus sueños y cómo también lucharon contra la pandemia. Es muy doloroso no tenerlo nuevamente acá porque yo la quería mucho, hasta ahora lo quiero. Desde Iquitos, Perú, para Crónicas de Impacto, el ñañito que la está rompiendo con sus pasos de baile, el ingeniero bailarín. Es el ingeniero con más ritmo del Perú y hoy nos cuenta su vertiginoso camino para lograr su carrera y cómo en un toque de suerte se volvió el ingeniero bailarín. Caminar por las calles de Barranco con él no fue fácil. A cada paso, decenas de fans se le acercaban. Yo soy Jainer Moisés Pinedo Vargas y tengo 31 años de edad. Con mucha nostalgia, recordó que convertirse en ingeniero forestal no fue nada fácil. Yo me crié con mi mamá desde muy pequeño. Mi papá no vive con nosotros, en las cuales cuando estábamos en el colegio, en la universidad, muchas veces teníamos solamente un arroz con huevo para comer. Mi mamá hacía lo posible por hacernos estudiar, vendía popcorn, refrescos a los vecinos para poder sacar para nuestro pasaje. Nos daban un sol como máximo para poder ir a la universidad. Yo tuve que trabajar, limpiando locales, trabajando como mozo, dormía solamente tres horas. Me tenía que levantar seis de la mañana para ir a la universidad. Por un momento, su sonrisa se borró de su rostro cuando le tocó hablar de su familia. Por primera vez, el ingeniero bailarín se quitó el casco para dejarme llegar hasta su corazón. Iquitos, la ciudad de origen de este humilde ingeniero, fue una de las ciudades más golpeadas por la COVID-19. Así como muchos, él también recuerda lo que significó perder a la persona más importante de su vida. Su tía, su segunda madre para él. ¿Cuál fue la pérdida más fuerte que tuviste a causa de esta pandemia? Mi tía, que vive acá en Lima, la única tía que vive en Lima, murió el año pasado. Hace un golpe tan fuerte porque ella era como una segunda mamá. Si estuviera acá, ¿qué te gustaría decir? Yo al hablar de ella prácticamente como que, no sé, es como una segunda mamá. Cada vez que venía acá a Lima, le llevaba su comida. Es muy doloroso no tenerlo nuevamente acá porque yo la quería mucho. Hasta ahora lo quiero. Ella también bailaba, pero este virus ha sido detonante para nuestra familia. Y el mensaje que yo tengo es bastante claro, chicos. Trabajar con todas las personas, haciendo deporte, haciendo algo sano en la vida. ¿Qué mejor manera de poder nosotros ver el lado positivo a través del baile y la música? Soy ingeniero forestal, egresado de la UNAP de Iquitos. La ingeniería forestal maneja tres rubros diferentes que son conservación, manejo e industria, en las cuales nosotros vemos la armonía y la relación entre medio ambiente y el hombre. Nosotros buscamos no afectar o hacer ningún impacto ambiental que tenga que ver con el bosque. El ejercicio y baile son las herramientas del ingeniero para motivar a sus trabajadores en la mina donde trabaja. Por ello, hoy me convierto en parte de su equipo. Uno, dos, tres. El paso que está de moda. Eso, adelante, retrocedo, me lanzo y atrás. Uno, dos. ¿Cuánto me pones? Te voy a poner ocho. Te voy a poner ocho por ser una alumna aplicada. ¿Me contratas? Te voy a contratar también para que sea mi asistente de obra. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos para Iquitos! No sé, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Vamos a conocer la verdadera historia del grupo que la está rompiendo. Explosión de Iquitos. No se lo pueden perder. Ay, cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé. Me encuentro con Linda Cava, la vocalista principal de Explosión Iquitos, el grupo que la está rompiendo. Estamos muy agradecidos con todo el público, con toda la gente que está escuchando la canción, que la baila, que la comparten. Para todo cantante siempre es un sueño que su voz suene, ya sea a nivel nacional o internacional. Mucho lo que lanzó el tren en TikTok y varios empezaron a repostear, a hacer la misma coreografía y a compartir la música. Yo crecí escuchando cantar a mi papá. Yo llevo la música en mis venas, llevo el canto en mis venas, es algo que amo, que quiero muchísimo. Mi papá es cantante, él canta hasta ahora, él es rockero, yo también era rockera. Explosión es una rockesta que toca de todo, ahí también canto rock, canto merengues, canto cumbia, de todo. Explosión es una discoteca andante. Explosión de Iquitos lleva 23 años luchando por continuar su carrera musical en el Perú. Y no solo ha destacado por tocar música tropical, sino también por revivir los ritmos de los ochentas. Explosión de Iquitos empieza sus conciertos un enero de 1997. Mi papá era socio de Euphoria, de la agrupación Euphoria, y a raíz de algunos problemas internos, él decide fundar su grupo. En ese entonces, la palabra explosión era muy marqueteada, estaba muy sonado, porque años anteriores, en la época del terrorismo, se escuchaba explosión en tal lugar, hubo explosión en tal lado, de tal lado, ¿no? Y decidió adoptar esa palabra para que sea una explosión musical. Linda llegó a Iquitos a raíz que un grupo de rock la llevó. Mi papá buscaba ya nuevos talentos. Pasó su casting, Linda, y en una, en una, este, se contagiaron los músicos, los cantantes, y sobre todo mi papá. ¿Cómo así dijiste? Ajá, el ingeniero bailarín tiene que estar acá con nosotros grabando el videoclip. Cuando he visto su video, cuando lanzó su video personal, en su cuenta personal, yo le hablé, porque ya lo conocía, le digo, este, ¿puedo subir tu video a mi página? Claro, me hice normal, ya. Entonces, como vi que la gente interactuaba, y sí, se ha programado una, una, una grabación con él. Y justamente esa grabación es la que se hace viral. Muy pronto, la orquesta revivirá las canciones que en su momento fueron el hit. Según me aseguraron, volverá a ser tendencia. Amigos, les cuento que próximamente estaremos lanzando todos los detalles, todo el detrás de cámaras, de lo que pasó en la grabación de nuestro videoclip, no sé. También estaremos reviviendo nuevas canciones de explosión de hitos, y también muchos éxitos que ya pronto lo estarán escuchando. Ay, cada vez que le veo no sé, quiero que esta me lanza hacia él, sigo soñando me haré.